Hola a todos, es Domingo y bienvenido a Dehumo. Espero que ya estén listos para su media hora llena de pura información y entretenimiento. Recuerden que el próximo 11 de noviembre estamos de aniversario, un año partiendo la de Humalera. Y como sus ideas valen, los queremos premiar con una tablet Samsung Galaxy. Así que pongan mucha atención a lo siguiente. Participar es fácil. Subí a nuestro Facebook una fotografía ingeniosa, donde nos demostres una acción que para vos sea de humo. Puedes tomarla en tu escuela, en tu barrio o en tu casa. Búscanos en Facebook como Dehumo TV. La foto que obtenga más me gusta será la ganadora de una tablet Galaxy. Te premiamos porque tus ideas valen. En nuestro primer año, la partimos de Humalera. Es importante aclararles de que solo pueden participar chavalos entre 13 y 17 años. Y tienen hasta el 12 de noviembre para subir la mejor foto y conseguir la mayor cantidad de me gustas. Y en el programa del 17 de noviembre vamos a estar premiando al ganador. Así que todo mundo a ponerse las pilas. Y nosotros también nos ponemos las pilas y... ¡Comencemos! Hoy en Dehumo te contamos cómo el dengue pica y se extiende. Y los chavalos se ponen las pilas para prevenirlo. Una brother de humo nos demuestra que sacar buenas notas no es cosa del otro mundo. Te contamos cómo afecta el bullying a sus víctimas. Y cómo se puede salir de una situación de acoso. Y a pocos días de Miss Universo, conozcan a Nastasha Bolívar cuando era chavala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!